Bueno, estamos en el Pinar, estamos en el Pinar. Mira, para saber, es la plaza Olla del Morcillo. Olla del Morcillo. Este es el Pinar, acá se quemó, se quemaron estos. Mira, se nota, ¿eh? Sí, se nota. Yo se llama el Pinar, mirá que lindo hecho. Acá se quemaron. Se ve que alguna vez se quemó esto. ¿Se van haciendo? No, no sé si se quemó, me parecieron. Parecieron. No, están quemados. ¿Será, che? No, me da la impresión de que son así. No, mirá, mirá, está quemado un árbol por dentro, Juan, ¿qué? Está quemado por dentro. Sí, sí, sí. No, ya se ve, ya está quemado, mirá. Acá va. Mirá, ¿sabes? Sí. Muy bonito, realmente. No, ya se ve.